¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Dragon Dogma, os voy a enseñar la misión más difícil de juego que es esta que veis aquí. Después de empezar el juego, cuando salís de Casardis encontraréis a unos goblins o trasgos pegando a un vendedor que se llama Reina, para empezar tendréis que salvarlo y seguidamente lo encontraréis en el campamento, siguiendo el camino de Casardis llegas a un campamento, pues lo encontraréis ahí. Y lo difícil de esta misión no es la dificultad de ella misma, sino que no te indican nada como se desactiva, ni como se hace, ni donde tienes que encontrar sus objetos. Bueno, para empezar tenéis que hablar con él y comprarle 10 objetos, pero no podéis comprarle 10 objetos de golpe y porrazo, lo que tenéis que hacer es como yo estoy haciendo en el vídeo, es comprar un artículo, salir para atrás, o sea salir de menú, comprarlo, o sea lo compras y te sales otra vez para atrás. Y así hasta que compras 10 objetos, entonces se te activará la misión secundaria, llamada, estará equipo de salvamento, sí, equipo de salvamento, que es una misión pues que es muy fácil que no la tengáis o que no la hagáis, porque es que no te lo indica nada. Vale, pues todo el rato así tenéis que ir comprando un artículo, salir, comprando un artículo, salir, bueno, ahora estoy mirando más a ver lo que me concentra la botella de aceite, evidentemente, pues me van bien, pues la aprovecho y compro, ¿no? Pero podéis comprar lo que os salga de las narices, eso sí, tiene que ser 10 para activar la misión y tenéis que hacerlo, comprar, salir, volver a entrar. Hasta que veáis que sale el icono de misión secundaria encima de Reynard. Y bueno, es que es muy larga, es muy larga de explicar, porque ya lo veréis, primero es este rollazo, porque ya podían haberlo hecho, comprarle 10 cosas y directamente que salte la submisión, ¿no? Pero no, tienes que hacerlo de esta manera, porque si no, no te va a saltar. Comprarle 10 artículos. Y el tío, pues, va viajando por todo el mapa, pero después de salvarlo, nada más empezar el juego, lo encontraréis en el campamento y ahí estará un buen rato. Luego os irá a Casardis, os irá a Grand Soren, o algún campamento del mapa, lo podréis encontrar también por el mundo ahí. Bueno, creo que ya voy a llevar 10. Cosas que tengo poco también, pues las podéis pillar, o que sepamos que las vamos a utilizar para algo. ¿Estás un rollazo? ¿Aún no? Puedo verlo. ¡Puedo verlo! Otra. ¡Castaño, venga! Ahora. Sí, es un rollazo Es de estas misiones que dices que es un rollazo Pero bueno, si queréis completar el juego entero O sea, todas las misiones secundarias No ya las de tablón Porque las de tablón están muy bien, ¿no? Pero no se requiere para completar Tener tu juego aplatinado O tener el 100% en tu juego De todos los logros No requiere Ahora, mira, ya ha salido el icono Ahora está activada la misión Después de haberle comprado 10 objetos ¿Veis que sale el icono en verde? Perdona que te haga una petición tan repetida Pero hay algo que necesito Y he pensado que me podrías ayudar Bueno, ahora lo que os va a pedir Es un trozo de hierro Que tampoco lo indicarán en mapa Donde hay que buscarlo Un trozo de hierro Que lo dan los esqueletos Los esqueletos que van con armadura Es decir, en las catacumbas Podéis encontrarlo con mucha facilidad En las catacumbas Una vez que lo tengáis Además, como esta partida Solamente esta es misión secundaria Que se me ha olvidado decirlo Y es muy importante Solamente se puede activar En nueva partida plus ¿Vale? En teoría, como es nueva partida plus Ya tendríais que tener Alcún trozo de hierro En vuestro inventario Porque se guarda Lo que teníais en la partida anterior ¿Vale? Pues lo cogéis Se lo dais Si no lo tenéis Pues tendréis que ir a parmear esqueletos Hay muchos esqueletos Por la noche Cerca de Del castillo de Gran Soren Pero las catacumbas Dar por seguro Que tenéis esqueletos Con armaduras Que os darán hierro Trozo de hierro Mejor dicho ¿Vale? Le damos Y Nos da la gracia Lo típico Y ahora Tendremos que volver A comprarle Artículos En esta ocasión Ya no son 10 artículos Los que tenemos que comprarle Sino 5 Para que nos vuelva a pedir Otro favorcito más ¿Vale? Y funciona exactamente igual Que hemos hecho Para activar la misión secundaria Hay que comprar uno Salir para afuera Pero para afuera totalmente Y luego volver a hablar con él Comprar uno Y salir para afuera Así hasta tener 5 Y volver a salirnos Otro icono Sigue siendo la misma misión Aunque vaya saliendo el icono Y desapareciendo Es totalmente la misma misión Lo bueno que tiene esta misión Que lo puedes hacer Solamente empezar el juego O sea una vez que lo salvas Y ya te aparece en el campamento Pues si tienes los objetos Los puedes empezar a hacer Incluso luego veréis Que también hay Que nos mandaría a buscar Una cosa todavía más difícil Que está esparcido por el mapa No, no son las bolas de drag Las bolas de dragón No, no son las bolas de dragón Pero ahora lo veréis Todo su tiempo Primero los 5 artículos Hasta que salga el icono Dice 5 puede ser 6 Pero no Mira, ya ha salido Solo un 5 Vale Ya lo tenemos Ahora tengo una necesidad De otro artículo amigo mío Ahora os pide Pues un ¿Cómo se llamaba? Miasmita Miasmita Que esto es muy fácil Esto lo dan los espíritus Estos flotantes Que encontráis por las noches Pues eso lo dan La miasmita Lo dan esos Espectros O fantasmas O almas Errantes Como queráis llamarlo Os pedirá 1 ¿Eh? Lo cogéis En teoría Como solamente esta misión Se puede activar En misión Nueva misión plus Pues tendréis que tener En el inventario Si no pues Cerca del castillo De Gran Soren Por la noche Nuevamente Lo podréis encontrar Fácilmente Cruzando El puente Hay unos cuantos fantasmas Por ahí Espíritus Y si no También están en la Carta de Cumbas Podéis encontrar Espectros O armas Errantes Como queráis llamarlos Bueno No acaba aquí la cosa Esta Esta misión secundaria Ya os he dicho Que es puñetera Si pongo que es la Misión más difícil De juego Y he dedicado Un vídeo Solamente a ella De media hora De casi media hora Es porque es la Más puñetera De todas las misiones Secundarias Y lo primero Que hay que decir Es la más puñetera Porque es muy complicado Saber Si no miras En algún lado Cómo se activa Esta misión Cómo demonios Se activa Vale Bueno Ahora nos volverá A pedir Que le compremos Diez Ya no son Primero nos pidió Diez Diez Artículos Luego cinco Y ahora nos volverá A pedir Otros diez O sea En total Tendremos que haberle Comprado Unos veinticinco objetos Vale Para que nos vuelva A pedir Otro favorcito El último favorcito Ya sería Pero es un favorcito Bastante Largo Y complicado Que os lo voy a enseñar Evidentemente Por eso dura Lo que dura El vídeo Por lo mismo A comprar artículo De uno a uno Salir para atrás Y así todo el rato Hasta que nos indique Otra vez Que 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 bueno Que Que Te tengo que pedir Un favor Es que es así Reinar Es Tú le compras Pero él Luego te pide favores Pero Sin embargo Te está cobrando Lo que le compras Aunque se valga Cuatro duros Es curioso Pero es así Es una misión Que yo Está en categoría Tocapelotillas O tocapelotas Total Vamos Vamos a Tocapelotas Vamos a decirlo Claramente Aún no sale El icono Ahora cuando nos salga Nos pedirá el favor Veréis De que De favor Se trata Es que os dará Esta pena Y todo Porque Él nos lo dice De una manera Y claro Y esto Ojito Una cosa El anillo De vínculo Dárselo A algún Personaje Femenino Porque si no Con tantas veces De salir Y hablar Con este personaje Reinar Terminaréis Enrollándoos Al final del juego Con este personaje Os lo digo Claramente Terminaréis Enrollándoos Con Reimar Porque 25 artículos De uno en uno Son muchas Muchos momentos De afinidad Cada vez que Hablas con un personaje Le aumentas Un poquito La afinidad Hacia ti ¿No? En este caso Aquí No paramos De hablar 25 veces No creo que haya En la aventura Un personaje Con que Más vas A utilizar El diálogo El hablar Ya nos ha salido El cono ¿Vale? Ya tenemos Los otros Diez artículos Es un rollo Patatero Lo sé Lo sé Yo Yo estoy Con vosotros Lo sé Es un rollo Patatero Pero es la única Forma de hacerlo Y os lo explico Pues Para que Sepáis Cómo funciona 100% Vamos Que lo vais A ver todo claro Yo no llegué A conocer A mi padre De separación Cuando yo Aún estaba En el vientre De mi madre La verdad Es que es probable Que haya muerto Pero aún así La pregunta Sigue Atormentándome ¿Qué podría Irritar Tanto a un hombre Como para abandonar A su hijo Nonato? Entonces pues ya Cuando empieza ya Con esto Ya le vas Te llama la atención Y le quieres ayudar ¿No? Pero es una Por eso me convertí En vendedor De ambulante Por el padre Que lo conoció Siempre se ha quedado Y el favor Pues es que le traigamos Noticias de él Unos diarios Nos pide que le traigamos ¿Vale? Os voy a indicar Donde están Todos los diarios Porque son seis diarios Ojo Que son seis Y están repartidos Por todo el mundo El primero Lo podemos encontrar Aquí mismo En el campamento Aquí Que es en el primer lugar Donde vamos a estar Con Reinar ¿Vale? Pues Vamos por aquí Donde estábamos Pim pam Pim pam Pim pam Tenemos que buscar Un trozo Un trozo Un cofre Quiero decir Estaba No está en este lado Ah en este lado Perfecto Aquí tenemos La primera entrada Al diario Y ya os digo Que son seis ¿Vale? Muy fácil Si seguís Ya os digo Podéis hacerlo Esta misión Lo bueno Ya desde el primer momento Antes de hacer nada Seguís con la misión principal Una vez que ya os sale Reinar Aquí Y activáis la misión Podéis Como es misión Nueva partida plus Podéis trasladaros A las zonas Ahora estamos en Gran Soren Donde está el gato negro La tienda del gato negro Lo que hay que hacer Es buscar una escalera Pensaba que estaba En ese pasillo Pero no Voy a subir por aquí mismo A ver si se puede Sí Por ese techo ese que llevo Y subirse A los tejados De Gran Soren Acerca de la tienda Del gato negro Donde Donde haces las Falsificaciones Bueno Lo que tenemos que hacer Es buscar Una escalera Aquí Aquí no está Pero no recuerdo bien Lo que había aquí Por lo cual voy a mirar En caso de duda Tanto rollo Hay que buscar una escalera Que está Por los tejados Pero una escalera Para bajar a un patio interior Y está cerca De la tienda Del gato negro En teoría Mira por aquí Suben mis peones Bueno aquí Estaban las escaleras Pero lo vamos a encontrar No os preocupéis Por ahí he subido ¿Qué es esa tabla de madera Que hay por aquí? Nada A ver si encontramos Algo interesante también Aquí tenemos una terracita Que hay un cofre Este no es Tampoco Pero Voy a bajar Porque puede ser Una armadura Bueno Un traje De estos que no tenga Aquí está Me he ido buscando Lo detrás Lo tapaba una chimenea Aquí está Vale la escalera Y donde hay un patio pequeño Y encontraremos el diario Número 3 Bueno He saltado del 1 al 3 Pero yo lo he hecho Por como me va la aventura Tú cuando sigues La aventura principal Desde el campamento Llegas a Grand Soren Es lo más cercano Vale Y veis aquí está el gato negro Y aquí estaría la escalera Que está cerquita O lo podéis marcar también Porque a mi me sale En el mapa Que hay una escalera ahí Que si lo hubiera mirado Lo hubiéramos encontrado antes El mapa Bueno Vamos a pasar Siguiente Ahora vamos Me he trasladado A las catacumbas Y estamos en la parte Donde está el ascensor Vale O sea en el primer piso La catacumbas Planta baja Que es el primer piso Cuando entras Donde está el elevador Le damos a la palanca Y bajaremos para abajo Pim pam Pim pam Conemos la minimación esta Vamos por aquí Donde estaba la saraña Pim pam Pasamos Corriendo Esa puerta no se abre aún Es de una misión Ya se abrirá Nos vamos por la izquierda Y nos saldrán zombies Y es mi espíritus Mira que podéis aprovechar Para la Miasmita Miasma Miasma También hay miasmita Y hay miiasma Realmente hay miasmita Lo veis Pero bueno Vosotros Hay miasmita El hechicero está chetadísimo Sobre todo cuando tienes Sube la vocación Que ya tienes los meteoritos El carámbano me encanta El ataque de carámbano O sea es que arrasa Y bueno Aquí nos hemos limpiado La sala Para que no nos molesten En el cofre Que hay al final de la sala Este mismo de aquí Encontraremos El siguiente Ay me he cansado Me quedo así Está bien El siguiente diario El número 2 Llevaríamos 3 ya El 1, el 2 y el 3 Ya os digo Llegáis a Gran Soren Antes de ir a las catacumbas Con lo cual Para mi El orden Sería Como lo estoy haciendo Para mi Para mi Bueno cada uno Que lo haga como quiera Yo voy a enseñar Donde tiene que ir En cada momento Veis Estamos en la planta Nivel 2 Subterráneo Y donde está La puerta cerrada Que no Al final Al final De esa misma habitación Esta En la copulita esa Pequeñita Ahí mismo Bueno Ahora estamos Donde el pico celestial Donde las ladronas Vale El ruinas del fuerte Del pico celestial Y tenemos que ir A reducto miásmico Porque aquí abajo Hay un campamento Veréis un campamento Podéis ir de día O de noche Como queráis Yo voy de noche Y sé que no se ve Un buen Vaya Pedro Tengo comida Emboscada Y bueno Para que lo veáis Más claro Bueno Más claro Que veáis que hay espíritus También aquí O sea Si necesitáis Miásmita Aquí también tenéis Para matar unos cuantos Hay espíritus Y encima Hay un 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 hechicero De estos no muertos Como Subjefe Del mapa De la zona Por la noche Por el día No está De día hay otra cosa Hay Hay arpías Bueno Bueno pues Vais por el lado De la izquierda Aquí hay un pantano No lo piséis Porque Os envenenará Y os silenciará E incluso Cegará Ese pantano Y llegáis aquí Yo lo he puesto Para que se vean las luces ¿Vale? Que hay un campamento Y detrás de esta tienda Veréis que hay Una serie de cofres Hay cuatro Exactamente Pues en el cofre redondo En el cofre redondo Que es este de aquí Encontraremos La entrada De diario Número 4 Vale Y estamos Ya he dicho En el reducto Miásmico Ya llevamos Cuatro diarios Hasta aquí Perfecto ¿No? Ahora Sin irnos muy lejos Porque estamos En En la zona Casi de la gran muralla Nos vamos a trasladar Exactamente Bueno Yo me voy a trasladar Porque tengo ahí puesto Un teleport Si Al que le toque Patear Porque no haya puesto Un teleport Para Para recortar Mapa Pues va a tener que Desde aquí Nos va a quedar muy lejos Desde luego Pero yo tengo teleport ¿Eh? Esto es la zona De la gran muralla Vale Gran muralla El campamento De la gran muralla Tenía un teleport Allá arriba En la esquina Y tenemos que ir Al cañón Despelleja Despelleja Almas Entrada Oeste ¿Por qué entrada Oeste? Y no la otra Entrada Porque es que Os queda A huevo Entráis por esta Entrada Y el diario Os queda Totalmente a huevo Ahora lo veréis Bueno Es que es más Por el otro lado No podéis entrar Hay un desnivel Creo Y no se podía subir Por el otro lado Se puede salir Pero no No entrar Pasa un poco Como el bosque De la bruja Que por donde sales No puedes En la parte de trasera No puedes volver a entrar Si te tiras Sales a una A una parte elevada Y aunque te deja Acerca de casa Deis Pues no puedes subir Por ahí Tienes que dar toda vuelta Bueno Entras Como hemos hecho Y llegaréis A un Intercepción Dos caminitos Que son Izquierda A derecha ¿No? Digamos O son dos Voy a reventar Esto Vale Vais por el de la derecha No es que haya ido A por la rupía Porque me de rabia Que también Pero no Tenéis que ir por la derecha Toma Toma Y veis Aquí en este puente De madera Este trocito de puente Aunque hay un cofre Pues en este mismo cofre Un momento que voy a Voy a matarlas Porque es que aún Me pillarán con sus garras Me elevarán Y me tirarán para abajo Y me matarán Las muy pesadas Una y otra ahí Ya está Perfecto Pues Me cago en la leche A una y otra Tío Bueno Las vamos a abrir Diario Número 5 Lo podemos encontrar Aquí Y nos va a quedar Otra más Y nos va a quedar Solamente Un diario Vale El último diario Yo voy a por esta Voy a Por el Reducto Miásmico Porque me queda Muy cerca Del despellejar Del cañón Despellejar Almas Cerquísima Vamos Por eso hago este orden Lo intento hacer Lo más ágil posible Y de aquí Nos vamos a ir A la zona De la cantera Para el último Que ya lo digo Lo podéis hacer Todo cuando empezáis Una nueva partida A plus Antes de salir La misión principal Y después de haber salvado Evidentemente A reinar En el camino De que Le están pegando Unos goblins Y encontrarlo En el campamento Para iniciar la misión Lo podéis ya Realizar todo Podéis ir A cada zona Aquí me ha tocado Patear Porque no tenía Telefón Llegar hasta aquí Es lo que lo sepáis De paso Nos encontraremos Con la misión De también Una misión secundaria Que es la de Alon La de El comerciente De limpiarle La cueva Que no lo vamos a hacer Ahora Pero la pillamos Por cuando queramos Limpiar La vamos a limpiar Antigua cantera Estamos dentro Cuando la conquistas La cueva Para que haga comercio De lado a lado De la montaña No encontraréis enemigos Ahora sí que vamos A tener enemigos Primero es la llave Que hay aquí Ya odio Pero podéis hacerlo Nos deja perfectamente Hacerlo Desde el momento Que activáis La misión De reinar Al principio Eso sí Antes de hacer Las misiones Secundarias Del vídeo Anterior Del primer vídeo Que subí Porque si no No las podréis Volver a hacer Y para saltar Este logro Hay que hacer Todas las misiones La llave La cantera La pillamos Y tiramos recto Seguimos El camino Solo un callejón De salida Por aquí Todo recto Todo recto Llegaremos A esta sala Que hay de los bandidos Por la derecha Por la derecha Está la tienda Que no vamos a ir Ahora Seguimos recto El camino Pero recto Y aquí Que veis Que está Esta columna Vale Pues A nuestra derecha Hay un cofre Aquí mismo Lo vais a encontrar Muy fácil Facilísimo Última entrada De diario Cuando ya tenéis Estas entradas De diario Os va a salir Indicado Donde está Reinar En el mapa Es el único momento Que os va a indicar Algo en el mapa Donde hay que ir Es curioso Pero es así Por eso es puñetera Esta misión Aparte de lo pesada Que tienes que encontrar Seis diarios Por todo el mapa Están repartidos Bastante repartidos Por el mapa La zona del gran cañón Es de las últimas zonas Que vas de la misión principal Como veis Este sería el mapa De la cantera antigua Yo he tirado recto Hasta llegar aquí Que veis al lado Que hay unos pasillos cuadrados Pues Aquí en la esquinita La columna Como he dicho Una vez que lo tengamos Pues solamente nos queda Buscar a Reinar Donde está En este caso A nosotros nos salió En Cal Sandris Porque lo hicimos De inicio Podría haber Podría haberse quedado A uno en el campamento Pero se fue aquí A Cal Sandris Y lo tenemos aquí A la entrada Nos sale indicado En el mapa realmente Para entregarle Los diarios Estas cartas Estas cartas Estas cartas Están en la letra De mi padre Y como lo sabes Y eres un nonato Es que tienen una cosa Es puñetera la visión Y pero A no más poder Y bueno Con esto tendríais Una vez que Bueno Hablamos con él Y tal Nos recompensará Nos dará 10.000 de experiencia 10.000 de oro 35 de fallas El amuleto de la diosa La máscara de la ira Y un grimorio Podrido Nos dará Vamos La recompensa es buena Solamente por las molestias Que nos ha hecho esta misión Que ha sido molesto Porque ha sido molesto Si no lo tenía preparado Yo tampoco que tenía Teleports estratégicos Por el mapa Me ha costado un poquito Menos de tiempo Pero si es larguita Y bueno Nos saldrá una escena Donde Dice que va a dejar De Hacer Venta Que bueno Tampoco Tienen que preocupar mucho A este le podíais comprar En la misión En una misión No En una misión Secundaria Principal Del juicio Le podíais comprar Pergaminos falsificados Pero no os hace falta Si cogéis Todos los pergaminos De inocencia Los cinco Que hay Si ninguno Falsificado También le va a dar Va a dar Inocente En esa misión Ya lo veréis Más para adelante No quiero adelantarme Pues nada chavales Espero que os haya gustado Que os haya servido Sobre todo Que os haya servido Porque maldita sea Menuda misión Cita de las narices Y nos vemos Aquí salta la recompensa El grimorio Ha salto por ahí Dinero Falla Y nos salta El logro De tener Todas las misiones ¿Vale? Has completado Todas las misiones Tu puntaria No de tablón Por eso que ya digo Que las de tablón No son necesarias Aunque molan mucho Porque son las que te hacen Buscar hasta la última esquina Del mapa Y como veis Juego 100% Otro más Para la colección Ya tengo que hacer un vídeo De todos los juegos Que tengo yo A 100% Esto es ser gamers No lo que hacen Los youtubers Estos que aconsejan La mejor will Y luego ni completan Los juegos Ah ya si A puñados Pues nada chavales Espero que os haya gustado Que os haya servido No os voy a comentar Y nos vemos En siguientes vídeos Ahora si Hasta luego Deu ¡Gracias!